Es un placer contar con ustedes con motivo de este seminario web acerca de la gobernanza de la captura de carbono directamente del aire y su almacenamiento. Soy Michael Thompson, alto director de divulgación en la iniciativa de gobernanza climática Carnegie C2G. Es una iniciativa pequeña financiada por fundaciones cuyo propósito es catalizar la creación de una gobernanza eficaz para la alineación de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. La C2G es imparcial acerca del uso o no de estas tecnologías. Es una decisión que compete a la sociedad. Parte de nuestra estrategia consiste en fomentar el aprendizaje a través de actividades y conversaciones como la que nos ocupa hoy. El seminario web de hoy forma parte de un programa de debates que hemos organizado con más de 50 expertos internacionales de distintos ámbitos técnicos, científicos y culturales. Estos programas se conocen como C2G Learn y C2G Discuss. El objetivo de la actividad de hoy es presentar el tema de la captura de carbono directamente del aire y su almacenamiento para ver los beneficios y riesgos que entraña este enfoque de eliminación de dióxido de carbono. También tienen un debate, una charla alrededor de la hoguera sobre este mismo tema disponible en nuestra página web. Contamos con dos grandes ponentes hoy. Jennifer Wilcox es catedrática presidencial de Ingeniería y Política Climática de la Universidad de Pensilvania. También está al frente del plan de eliminación de dióxido de carbono del Instituto de Recursos Mundiales en calidad de investigadora veterana. Investiga en el vínculo entre energía y medio ambiente, desarrolla estrategias de mitigación y adaptación para reducir las consecuencias nocivas del clima asociadas con la dependencia de los combustibles fósiles. También participa en la sociedad física estadounidense y en otras asociaciones para evaluar los efectos climáticos. Simon Nicholson es profesor adjunto en la Escuela de Servicios Internacionales de la American University. Codirige el Instituto para Derecho y Políticas de Eliminación de Dióxido de Carbono y dirige el Foro para la Evaluación de la Ingeniería Climática. Investiga en Gobernanza Medioambiental Internacional, Política Alimentaria Mundial, Política sobre Tecnologías Emergentes, incluida la geoingeniería relacionada con la eliminación de dióxido de carbono y la modificación de la reacción solar. Es coeditor con Wilper Sinteybindana de un libro de próxima publicación llamado Geoingeniería Climática, Derecho y Gobernanza. Gracias a los dos. Los asistentes a este seminario web pueden plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Háganlo en esta sección y no en la sección de comentarios. Verán que la sección de preguntas y respuestas les da la oportunidad de votar a aquellas preguntas que más les gusten. A pesar de que trataremos de responder a todas aquellas que se planteen, daremos prioridad a las preguntas que cuenten con un mayor número de votos. Bueno, pues ahora vamos a ver las presentaciones que han grabado previamente Jennifer y Simon y después veremos cuáles son las preguntas que plantean. Muchas gracias.